200 mililitros, o sea en 10 gramos. ¿Cuánto voy a tener en 10 gramos? Hago regla de 3, 10 por 207,2, lo divido en 323,2 y vamos a tener un total de 6,41 gramos de plomo. ¿Alguna duda? No, no. Perfecto. Bien. Después, el ejercicio que sigue es para determinar... Acá tiene una pregunta. Sí. Karina, ¿querés prender el micrófono? La pregunta, ¿por qué pusiste 6,022 por 10 a la menos 23? ¿Por qué es lo que yo entendí? A lo mejor lo puse mal yo. Sí, lo puse mal yo. Es menos 23. Es más 23. Igual el resultado está bien porque fíjate que ahí me dio a la 22. O sea, lo puse mal acá, pero cuando hice el cálculo no tuve en cuenta al menos. Sí. Sáquenle al menos, pero me parece que les debería dar lo mismo. Lo voy a corroborar igual. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bien. Después viene el ejercicio de estado de oxidación. Lo que me parece más importante con respecto a este y este, es que en este, cuando yo hago la sumatoria de los estados de oxidación, esto me tiene que dar igual a cero. En cambio, en estos, cuando yo hago la sumatoria de estados de oxidación, me tiene que dar igual a la carga que tiene el ión. Sí. Bien. El primer caso me parece a mí que es fácil. ¿Sí? ¿Qué estado de oxidación usa el hierro? Me puedo fijar viendo el número que tiene el cloro, porque si se acuerdan, los estados de oxidación se intercambian. ¿Sí? En este caso, yo ya sé, ustedes lo pueden buscar en las tablas, si todavía no se lo saben de memoria, o en la tabla periódica, el del hierro o el del cloro. El del cloro, si el del hierro siempre es positivo, porque en la tabla periódica les van a aparecer más 2 y más 3, o sea, que siempre es positivo, quiere decir que el del lado, el del cloro, tiene que ser un número negativo. Nunca pueden tener los dos átomos números positivos. ¿Sí? Entonces, el único número negativo que tiene el cloro es menos 1, por eso ahí habría un 1, pero no se coloca, y por lo tanto, si esto es menos 1 y esto me tiene que dar 0, yo lo que voy a hacer es menos 1 por 2, y me va a quedar acá menos 2 igual a 0. Por lo tanto, el estado de oxidación del hierro es más 2. Bien. ¿Quién se anima a decirme el B? Bueno, como también el cloro es el único número negativo que tiene es menos 1, te quedaría menos 2, entonces el Hg en mercurio tendría que ser más 2. Perfecto, muy bien. Es prácticamente igual al nervio. Vamos con el C. ¿Qué se les ocurre en el C? Una forma, digamos, fácil para ver los estados de oxidación de los que tienen paréntesis es ver este de acá. ¿Sí? Vamos a buscar el cadmio. Yo sé que el cadmio ahí tiene un 2. Si yo busco en la tabla o en la tabla periódica, voy a ver que el cadmio tiene más 2. Si el cadmio tiene más 2, este 2 queda ahí porque el cadmio es más 2, y porque acá, cuando entro a ver lo que pasa en el paréntesis, tengo que tener en cuenta que debajo del cadmio hay un 1. O sea que se me fue un hidrógeno. Por lo tanto, este tiene carga negativa. Entonces, al tener una carga negativa, quiere decir que este NO3 es igual a menos 1. Yo sé que el oxígeno siempre tiene carga menos 2, por lo tanto, menos 2 por 3 me da menos 6. Al tener menos 6, y todo esto me tiene que dar menos 1, quiere decir que el nitrógeno tiene que usar más 5. Más 5 menos 6 igual menos 1. Déjenme ver si puedo abrir este PDF en algo donde pueda escribir. Aprovecho para hacer un paréntesis. Ustedes acuérdense que cuando tienen dentro de una molécula que hay algo escrito entre paréntesis, funciona como todo un bloque. Ustedes pueden analizar, como dijo Ailu, que el oxígeno siempre actúa con menos 2, entonces podemos calcular cuánto está actuando el nitrógeno. Ustedes cuando tienen una molécula que tiene una parte entre paréntesis, significa que eso actúa como un bloque, todo junto. Y tiene una carga positiva o negativa, pero de todo ese bloque. Bueno, tenganme paciencia porque dibujo bastante feo. Bien, este dijimos que iba con más 2, entonces todo este paréntesis, si este es positivo, el paréntesis tiene que ser negativo, y me tiene que dar menos 1. Si me tiene que dar menos 1 es porque el nitrógeno usa más 5. ¿Cómo me di cuenta que el nitrógeno usa más 5? Porque el oxígeno siempre va a usar menos 2 en este tipo de compuestos que son sales. ¿Cómo hacemos acá? Acá nosotros tenemos que saber que esto es una sal, y además que aunque no nos pongan así, esta parte viene de un ácido. El sodio solamente tiene un estado de oxidación que es el más 1. El oxígeno solamente tiene un estado de oxidación que es el menos 2. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué número de oxidación va en el manganeso? A, 7. Perfecto. ¿Qué número de oxidación va en el E? Fíjense que es una molécula sola. Según las reglas de estado de oxidación, las moléculas solas tienen estado de oxidación 0. Perfecto. Bien. ¿Podrían decir cómo arrancarían este? ¿Qué son los que ya saben, los que tenemos que saber sí o sí? El hidrógeno y el oxígeno. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? ¿Cuánto pesa? O sea, dime. ¿Cuál es el estado de oxidación? 1. El hidrógeno. Bien. ¿Y el oxígeno? Menos 2. Entonces, ¿cuánto tenemos hasta ahí? Menos 5. Bien. O sea, que usa el más 5. Perfecto. Bien. Vamos con el G. El G es un poquito más complicado porque es una sal. Fíjense que ahí tengo un 3. ¿Qué estado de oxidación usa el hierro? Si el hierro tiene más 2 y más 3. 3. Bien. Entonces, ¿qué estado de oxidación tiene el paréntesis? Menos 2. Perfecto. Ya sabemos que el paréntesis me tiene que dar igual a menos 2. Sabemos que el oxígeno siempre usa menos 2. Entonces, menos 2 por 4 me da menos 8. ¿Qué tiene que usar el más 6 para que acá me quede en menos 2? No sé. Ya les dije cosas. En la cifra tiene que usar más 6. Porque más 6 menos 8 me da menos 2. ¿Se entendió? Sí. Bien. Vamos con el que sigue. Acá tenemos que identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Si buscamos los del plomo, todos los del plomo son positivos. Así que este va a ser el positivo. Y si vemos en el flúor, el flúor tiene un solo estado de oxidación que es negativo y es menos 1. Lo que quiere decir que si este es menos 1 y ahí tengo un 4 en el plomo, tiene que usar si o si 4. Bien. ¿Qué estado de oxidación tiene el mercurio? 2 y 1. Bien. Y acá no hay ningún número. Por lo tanto, ¿cuál usa? Más 1. Bien. Y este paréntesis, ¿con qué me queda entonces? Menos 3. Bien. Si sabemos que el oxígeno siempre usa menos 2, tenemos menos 8. ¿Cómo hacemos para llegar a menos 3? ¿Qué número de oxidación utilizaría en este caso el fósforo? El 5. Yeah. Vamos a ver estos casos. Este es lo que acabamos de hacer. Vamos a ver si se acuerdan. Este siempre usa menos 2. El fósforo usa... El 5. Bien. Vamos a ver este caso. Acá me tiene que quedar con una partícula positiva. En este caso... Déjenme ver una cosa. ¿Qué número de oxidación siempre va a usar el hidrógeno? Más 1. Bien. Entonces, ¿qué es esta oxidación usa el nitrógeno? Miren que más 1 por 4 me da más 4. Y esto me tiene que dar más 1. Entonces, el hidrógeno... El nitrógeno tiene que usar... Menos 3. Bien. Este es como un caso especial, digámoslo así. Porque es muy raro que el nitrógeno use su único estado de oxidación negativo. Que eso era lo que yo estaba verificando. Que el estado de oxidación negativo menos 3 sí exista. Bien. Vamos a ver acá. El estado de oxid... Este es re fácil. El estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Y el estado de oxidación del hidrógeno siempre es más 1. Es por eso que en este caso nos queda negativa esta molécula. Vamos a ver acá. Ya sabemos por regla que el del oxígeno es menos 2. Menos 2 por 3 es menos 6. Necesito que me quede menos 2 ahí. ¿Qué estado de oxidación usa el azufre? 4. Vamos a ver la de abajo. ¿Se animan a decirme directamente los números de oxidación? Más 2 y menos 2. Yo acá pongo menos 2. Menos 2 por 3, menos 6. Y esto me tiene que dar igual a menos 1. Entonces, ¿qué usa el nitrógeno? 5, perdón. Bien. Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Díganme los estados de oxidación directamente. Menos 6 de oxígeno. Menos 6 de oxígeno. Menos 2 es el estado de oxidación. No vayan a decirse cuando les prometen el estado de oxidación, porque si dicen menos 6, ya los... No, no sé dónde acá les van a decir. No se vayan a olvidar eso. Primero digan el estado de oxidación y después lo multipliquen. Pero está bien. Sigamos. ¿Y biologino? ¿Y el carbono cuánto usa entonces? ¿Y el carbono cuánto usa entonces? ¿Alguien se le ocurre? Y el del h, claro, el del h es 1. Y como tenemos que tener un menos, el de p también va a ser 1. Pero acá yo tengo más 1, por 2 me da más 2, ¿no es cierto? Esto me da más 2. Y yo necesito tener menos 1. Ah, perdón, 3. Menos 3. Menos 3. Bien, ahora sí. Ahí me... Uy, bueno. No me gusta más. Vayan pensando el día en lo que yo sardo 3 años en escribir. ¿Qué se les ocurrió acá? El oxígeno tiene menos 2, entonces es... Menos 4 y el cloro más 5. Pero yo tengo acá menos 4. Bien. Yo tengo menos 4 y necesito que me quede un número negativo. Entonces el otro tiene que ser más chico que el 4. Bien. Vamos al de abajo. Más 6. Más 5. Menos 2 por 4, menos 8. Menos 8. Me tiene que quedar igual a menos 2. Y yo pongo más 6, más 6. Menos 8, menos 2. Bien. Bueno, y les puse un ejercicio más de composición porcentual. Por las dudas. De los que estaban en los ejercicios de la guía de tipo complementaria, que es el final del cuadernillo. Nos pide que busquemos la composición porcentual de todo directamente. ¿Sí? Entonces, como siempre, lo que nos piden composición porcentual, lo que vamos a hacer es sumar todos los pesos. Recuerden que cuando tiene un subíndice al peso molecular del elemento, hay que multiplicarlo por el subíndice. Después. Lo voy a hacer un poco rápido para no gastarle tiempo a mis compañeros. Una vez que yo tengo el peso total, que yo lo calculé, este es mi 100%. Me voy a ir a fijar en esta suma cuánto tenía yo del primer elemento. Entonces, lo que tengo yo del primer elemento, lo multiplico por 100, lo divido el total y me tiene que dar un porcentaje. Lo mismo que vamos a hacer acá, el peso total es mi 100%. El peso de mi segundo elemento multiplicado por el subíndice, me tiene que dar cuánto del elemento. Como me aseguro yo que esto esté bien hecho, tengo que sumar este con este y me tiene que dar 100. ¿Sí? Los porcentajes que yo encontré me tienen que dar 100. Bien. Para el de abajo, hacemos exactamente lo mismo. Hay que tener en cuenta los subíndices. Siempre no se olviden ni en los estados de oxidación. No se olviden de multiplicar los subíndices y no se apuren. Vayan tranquilos. Si se apuraron y lo terminaron súper rápido, controlenlo, que es preferible que cuando lo controle se den cuenta de eso. Y no que lo manden y se den cuenta después. ¿Sí? Si ya lo terminaron todo, toman aire, se relajan y lo controlan. Bien. Saqué pesos totales. Tuve en cuenta el... Bueno, acá lo puse al revés. En realidad acá no va gramos. Gramos va de este lado. Porque estos 6 son... Este está bien. Pero estos 6 son el subíndice que está acá. Y el 12 es el peso del carbón. Bien. Este peso total es mi 100%. Mi peso del carbón me tiene que dar un porcentaje. Lo mismo hice acá con el peso del hidrógeno. ¿Está bien que el hidrógeno me dé 7 y el carbón me dé 7? Sí. ¿Por qué? Porque tengo 72 gramos de carbono y tengo solo 6 de hidrógeno. Entonces está bien que uno me dé menos. Ahora, si yo tengo acá un número como 72. Y acá tengo un número como 105. Y este me da más grande. Estamos al horno porque no me puede dar más grande si tiene el menor peso. ¿Sí? Eso es otra cosa para que cuando lo estén haciendo lo piensen por lógica y no tanto de máquina de hacer y hacer y hacer ejercicio. Bueno. Lista mi parte. Les deseo mucha, mucha suerte en el parcial. Éxitos a todos. Practiquen estas de oxidación. Sobre todo con iones. Gracias. Chao. Buenísimo. El que sigue. Bueno, no quedo ninguna duda hasta ahí. ¿Todo clarito? Todo claro. Sí, sí. Muy bien. Bueno, prendo la cámara un minuto así me ven la cara. Yo soy Adi y algunos de ustedes ya estuvieron en la clase pasada que di yo. La idea es continuar un poco con lo que vimos en esa clase que tiene que ver con la parte de reacciones químicas, balance de ecuaciones. Y por último haré una pequeña parte que yo no di la vez pasada, no sé si lo vieron con ninguna de las chicas. Que es lo de reactivo limitado. Así que ahora les comparto pantalla y empezamos. Y empezamos. A ver, un minutito. Ahí se ve. Sí, se te rebe. Sí, ahí está. Excelente. Este es el botón 9. Bueno, repaso de reacciones químicas. Ahora sí. Bueno, antes de empezar, alguien se anima a prender el micrófono o si no por el chat y decirme qué reacciones se acuerdan que existen. En este mismo cinco tipos de reacciones. Síntesis, simple. Bien. Substitución, doble. Descomposición. Sí. Excelente. Bien. Los tipos de reacciones son reacción de síntesis, de descomposición, de desplazamiento o de sustitución, de doble sustitución o de intercambio, y por último, reacción de cambio isomérico o de reglamento interno. Entonces, hacemos rapidito. Las reacciones de síntesis son aquellas en las que tenemos dos o más reactivos y tenemos un único producto. Y las de descomposición son totalmente lo contrario, tenemos un único reactivo y después tenemos dos o más productos. ¿Sí? Desplazamiento o sustitución es cuando tenemos que en los reactivos hay una sustancia compuesta y una sustancia pura, como acá en este caso sería hierro, y va a venir hierro a desplazar o a reemplazar uno de los átomos o una de las especies químicas que está presente en la molécula de compuesto. Entonces, si acá teníamos sulfato de zinc, de este lado vamos a tener sulfato de hierro y el zinc va a quedar solo por este lado. Y después tenemos el doble intercambio, que sería cuando ya del lado de los reactivos tenemos dos compuestos y se intercambian algunos átomos, digamos. En este caso, el átomo del hidrógeno va a reemplazar a la plata y viceversa, la plata va a reemplazar el hidrógeno. Entonces, lo que acá sería nitrito de plata, creo que es nitrito, nitrato, tengo que fijarme bien la nomenclatura. Sí, nitrato. Nitrato, gracias. El ion es nitrito. Lo que sería nitrato de plata acá, y ácido clorhídrico va a ser ácido nítrico y cloruro de plata. Y por último nos quedaba las reacciones de reagrupamiento interno o de cambio isomérico, que son aquellas en las que la cantidad de átomos sigue igual, o sea, la molécula sigue manteniendo sus mismos átomos, pero cambia la distribución en el espacio, la forma en la que se acomoda. Y pasamos a la parte donde tenemos a nuestro queridísimo Antonio Laguasier, y es donde empezamos con la parte de las ecuaciones químicas. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos para ajustar una ecuación química? Eran tres. ¿Quién se anima a decir el primer paso para escribir y ajustar una ecuación química? Primero la escribís, así sin más. Excelente, sin balancear. Después la balanceamos. Exacto. ¿Y por último? ¿Puede ser gaseoso? Excelente. Sí, le agregamos el estado físico. Primero escribir la ecuación sin balancear, después la balanceamos, que es la parte un poquito más entretenida, por decir así. Y por último indicamos el estado físico, que sería sólido, líquido, gaseoso o en solución acuosa. Entonces la vez pasada habíamos visto este ejemplo que está en el libro, en el que teníamos el tetróxido de nitrógeno, que es este que tenemos acá, tetróxido de nitrógeno, y la hidracina, que es este que tenemos acá. Ponemos del lado de los reactivos, ocurre la reacción y nos va a dar estos productos que serían el nitrógeno gaseoso, que es el nitrógeno diatómico, y el agua. Bueno, esta ecuación, como dijimos al principio, no está balanceada. O sea, lo importante para poder escribir la reacción es saber cuáles son las sustancias que van a formar parte de esta reacción y saber cómo están conformadas, digamos. No es lo mismo ponerle nitrógeno solo que poner nitrógeno 2. Entonces primero escribimos la ecuación no balanceada acá, y observamos cuál es el átomo o cuál es la especie química que está una sola vez a cada lado de la reacción. Por ejemplo, acá el oxígeno está nada más en el agua, y al otro lado está nada más en el tetróxido de nitrógeno. ¿Sí? Entonces empiezo para balancear el oxígeno. Acá hay uno solo, acá hay cuatro. ¿Qué hago? Le pongo el 4 acá adelante. Entonces tengo cuatro oxígenos acá, cuatro oxígenos acá. Y ahora este 4 también me modifica a los hidrógenos. Yo tengo hidrógeno 2, 4 por 2, 8, y este lado yo solamente tengo cuatro hidrógenos. Y entonces le pongo el 2 adelante, 2 por 4, 8, 4 por 2, 8, tengo los hidrógenos también balanceados. Y me queda por último el nitrógeno, que se ve afectado por este 2 que tenemos acá adelante. También 2 por 2, 4, más 2 de acá, 6. Y acuérdense que el nitrógeno está en su forma diatómica. Entonces 6 serían, formarían tres moléculas o tres moles de nitrógeno gaseoso, nitrógeno biatómico. Por último, como dijimos, le agregamos el estado físico, sólido, líquido, gaseoso. En este caso la hidracina y el tetróxido de nitrógeno, en estado líquido, el nitrógeno gaseoso y el agua líquida. Bien, como habíamos dicho la vez pasada, las ecuaciones se ajustan únicamente a partir del coeficiente estequiométrico, que es el número grande que tenemos acá adelante, como el 2, el 3 y el 4. Esos son los números que nosotros podemos modificar. Nunca, nunca, nunca podemos modificar el subíndice que tenemos acá abajo. ¿Sí? Y como decía acá, consejo que lo pueden encontrar en el libro también, empezar siempre a balancear a partir de un elemento que se encuentre una sola vez a cada lado de la reacción. ¿Sí? Bueno, un último paréntesis de reacciones. Las reacciones redox son aquellas que, a diferencia de las demás reacciones, digamos, vamos a encontrar que, como estaban viendo recién los estados de oxidación, tienen redox. ¿Sí? Porque hay elementos que tienen más de un número de oxidación, entonces cuando ese estado de oxidación cambia de un lado al otro de la reacción, estamos hablando de una reacción redox, en la que cede o acepta electrones. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Voy muy rápido. Perfecto, perfecto. Excelente. Bueno, reactivo, bueno, relación de masa y reactivo limitante. Ahora es donde se pone un poquito más picante el asunto. Las relaciones de masa en las reacciones, las podemos ver cuando nosotros balanceamos una ecuación, y vamos a encontrar que hay una cierta cantidad de cada una de las sustancias. ¿Sí? Entonces cuando balanceamos una ecuación, podemos encontrar una relación de la cantidad de cada sustancia, puede ser entre los reactivos, o entre los reactivos y los productos. ¿Sí? A partir de una ecuación balanceada podemos calcular cuánto necesita, cuánto de un reactivo necesitamos para hacer una cierta cantidad de producto, y viceversa. A partir del producto podemos decir, bueno, se necesitó tanto reactivo. Y este recuadro naranja que dice, los coeficientes de una reacción ajustada representan la cantidad de moles de los reactivos y productos. Entonces aprovecho, les presento a nuestro queridísimo Amadeo Abogadro, no era muy guapo, pero bastante inteligente, él definió lo que sería la constante que lo lleva a su nombre, número de Abogadro, y decimos que un mol es una cantidad de cosas. Se recuerdan bien la parte de moles, ¿no? Sí, sí. Como quien dice, una docena de facturas o una docena de huevos, una docena siempre van a ser 12 cosas. Y un mol siempre van a ser 6,022 por 10 a la 23. Y lo vamos a escribir así, porque realmente es un número demasiado grande, o sea, tiene 23 lugares después de la coma, imagínense. Extremamente enorme el número. Entonces, a partir de ahora de, cuando nosotros hablamos del coeficiente de este quimétrico, estamos hablando de, esos son moles. Entonces, poniendo un ejemplo que, un poco que lo saqué del libro, un poco que lo modifique yo, cuando calentamos aluminio y yodo, yodo y aluminio, mejor dicho, se da una reacción que nos da yodo de aluminio, que es este que tenemos acá, como producto. Es importante saber que yodo se encuentra en su forma de vía atómica también, entonces no vamos a tener yodo solo, sino que vamos a tener yodo 2. Entonces, balanceamos la ecuación como ya sabemos, primero la escribimos sola, sin balancear, después escribimos, hacemos el balance, yo veo que acá tengo 3, tengo 3 yodos, y acá tengo solamente 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, le pongo un 3 acá adelante, voy a tener acá 6, y le pongo un 2 acá adelante, voy a tener acá 6 yodos. Tenemos los yodos balanceados, este 2 que tengo acá, me modifica al aluminio también, le pongo un 2 adelante al aluminio, tenemos todo balanceado. Y por último, le agregamos el estado físico de cada uno, sólido en este caso, porque todos son sólidos, ¿sí? El aluminio, yodo, y el producto que sería yodo de aluminio, van a estar en estado sólido, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver acá en este balance de la ecuación, porque balancear hasta ahora ya sabemos, pero lo importante es que veamos, que si yo tengo la ecuación sin balancear, nos quedemos con esta primera parte de acá, yo no puedo realmente lograr esta, que se produzca esta reacción. ¿Por qué? Porque yo tengo, de este lado tengo 2 yodos, y de este lado tengo 3 yodos. Entonces, sí o sí, voy a necesitar una cantidad mayor de moles, o de moléculas de yodo 2. Podría ponerle 2 moléculas de yodo 2, y de repente me va a quedar como medio incompleto, no va a estar balanceado. Entonces, hay una relación en la que nosotros podemos ver que, para que esta reacción ocurra, es importante que haya 2 moles de aluminio, 3 moles de yodo 2, para generar finalmente, esta cantidad de producto, que serían 2 moles de yodo 2 de aluminio. Si yo tengo menos aluminio, no se va a poder concretar la reacción. Si yo tengo más, más yodo que esto, bueno, sí se va a concretar la reacción, pero ¿qué pasa? Va a quedar yodo sin reaccionar. Y entonces, esta fórmula que tenemos acá, va a ser lo que nos va a demostrar, cuál es la relación entre las masas de las distintas sustancias que participan en una reacción. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien. Sí, sí. Buenísimo. Cualquier cosa me interrumpe, yo voy un poquito rápido. Por último, llegamos a la parte un poco más interesante, la parte que me gusta a mí, es la parte de reacciones, perdón, de reactivo limitante. Y esto quiere decir, cuando nosotros vamos al laboratorio, cuando un ingeniero químico, quiera hacer un proceso químico a nivel industrial, o sea, en grandes cantidades, no van a tener las cantidades exactas de, bueno, acá tengo un mol de esto, dos moles de lo otro, no, o sea, como que no vamos a tener las relaciones exactas, como dice la ecuación. Siempre vamos a tener un poquito más de uno, un poquito menos del otro, y el que esté, y aquel que se consume completamente, o sea, cuando ocurre la reacción, y hay uno de los reactivos que reacciona completamente, y que se consume, ese que se termina de consumir, es el reactivo limitante. El otro reactivo, que todavía tiene una parte de reactivo, y una parte de producto, ese va a ser el reactivo en exceso. Entonces, cuando ya, para poder identificar cuál es el reactivo en exceso, y cuál es el reactivo limitante, seguimos una serie de tres pasos, que es esto que yo lo pongo acá. En primer lugar, escribir la ecuación balanceada, como ya sabemos balancear, después hacer el pasaje de unidades, porque muchas veces nos dan las cosas en gramos, y nosotros acá, lo teníamos en moles, y acuérdense que estos son moles. Y después encontrar el reactivo limitante. Empezamos con el ejemplo, nuevamente, del aluminio y el diododo de aluminio. Lo que yo tengo acá en el recuadro naranja, es, según la tabla periódica, cuál es el peso del aluminio. Un átomo de aluminio pesa 27 UMA, un mol de aluminio van a pesar 27 gramos. Lo mismo con el diodo, pero acuérdense que el diodo está en forma diatómica, entonces esto va a ser multiplicado por 2. Por eso que acá dice 293,8. Entonces, para pasar los moles, yo hago la regla de 3, podríamos dividir tranquilamente esto, pero yo prefiero usar la regla de 3 como para que podamos ver, y entender, hacer la lógica, decir por qué es que llegó a este resultado. Si 27 gramos es un mol de aluminio, 100 gramos van a ser 3,7 moles de aluminio. Entonces vamos al siguiente, bueno, acá tenemos el tema de yodo, es lo mismo. Si 253,8 gramos es un mol de yodo 2, 800 gramos va a ser 3,15 moles de yodo 2. Entonces, acá este dibujito de la brújula, viene a marcar que esta ecuación que ya está balanceada, es nuestro norte. Esta va a ser nuestra referencia, ¿sí? Ya sabemos que está balanceado, ya sabemos en qué relación, o en qué proporción, se relacionan las sustancias que intervienen en esta reacción, ¿sí? Entonces yo sé, y lo escribo acá en el primer renglón de mi regla de 3, voy a poner que 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de yodo 2. Entonces, 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de yodo 2. Y si yo tengo 3,7 moles de aluminio, que es lo que midieron acá, vamos a estos 100 gramos, entonces para que reaccionen completamente, voy a necesitar 5,55 moles de yodo 2. Y me fijo, ¿yo tengo esta cantidad de yodo? No, no tengo. Tengo 3,15 moles, pero no me alcanza, digamos. Entonces, el aluminio no va a reaccionar completamente. Para que reaccione todo el aluminio, se necesitaría esta cantidad, que sería un poco menos de un kilo y medio de yodo. Yo no tengo un kilo y medio, tengo 800 gramos. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que el aluminio no es el reactivo limitado. Vamos con el yodo. Nuevamente, hacemos la regla de 3. Acá yo lo escribí al revés, digamos. 3 moles de yodo reaccionan con 2 moles de aluminio, lo mismo acá. Entonces, si 3 moles de yodo reaccionan con 2 moles de aluminio, 3,15 moles de yodo, X. ¿Con cuánto reaccionan? Bueno, reaccionan con 2.1 moles de aluminio. Tengo esta cantidad, sí, tengo esta cantidad, y me sobra incluso, porque yo tengo 3.7 moles de aluminio. Solamente van a reaccionar esta cantidad de aluminio. Entonces, no importa cuánto me excede, cuánto me sobra, lo que importa es que el yodo va a reaccionar en su totalidad, y el aluminio va a reaccionar solamente esta parte. El resto va a sobrar. Entonces, para que reaccione todo yodo, necesito 2.1 moles de aluminio, que serían 56,7 gramos. Entonces, ustedes después pueden agarrar y hacer la cuenta, o sea, yo acá este pasaje de unidades no lo escribí, pero bueno, también está bueno hacerlo, y entender que la relación que nosotros tenemos la hacemos acá. Primero escribimos la ecuación balanceada, para ver cuál es la relación que tenemos entre los reactivos, con los productos, y después los podemos pasar de gramos a moles, para que sea más fácil y trabajemos con números más chicos. A mí me resulta mucho más fácil ver un 3,15, que ver 725 gramos, 2 reaccionan como, números que sea grandes pueden llegar a confusión. Esto después de que ya hacemos la cuenta, podemos agarrar y pasarlo a gramos de nuevo, y ya sabemos que de todo el aluminio que tenemos, de los 100 gramos de aluminio que tenemos, solamente van a reaccionar 56,7. Y los 43,3 gramos que sobran, no van a reaccionar. Y hasta acá, por ahora hasta acá estamos. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo medio que corro, hablando rápido, no sé si tienen alguna pregunta. En ese caso, quedaría que el aluminio es reactivo en exceso, ¿no? Exactamente. Porque no se consume en su totalidad. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te podría preguntar por un problema? Sí. Ahí, déjame que lo busco. Es el problema número 200. Acá, dice. Es distinto esto. No es un problema de reactivo limitante. A ver. ¿No hay problema? Sí, sí, decime. Ok, dice. ¿Cuántos moles de oxígeno 2 se necesitan para combinarse con 0,212 moles de carbono para producir, en primera instancia, óxido de carbono y después dióxido de carbono? Vamos a buscar una pizarra. ¿Cuándo 2 busco la pizarra y la hacemos? Sí, sí. Gracias. ¿Bien? ¿Ahí se ve? Sí. Ahí se ve. Bueno, nosotros teníamos... ¿Leo? Si me voy a escribir, sería oxígeno 2 más 0,212 moles de carbono. Bien. Y me va a dar óxido de carbono. Y dióxido de carbono. Primero que nada hay que balancear esta ecuación. ¿El carbono estaría solo o estaría como carbono 2? No, estaría como carbono solo. Solo. No me manejo mucho con este instrumento. Entonces, esperen. ¿Qué pasa? ¿Adi? Sí. Perdón que te interrumpa. Soy Fema. Sí, sí, sí. Yo plantearía la ecuación primero para el monóxido y después para el dióxido de carbono, para que sea más fácil balancear. No sé qué decís vos. O sea, pondría oxígeno más carbono, monóxido. Y después te reacciona oxígeno más carbono, dióxido. Yo por el balanceo nada más, pero como vos quieras. A ver, bueno, acá que lo voy a hacer en papel, si no. Más fácil. Como dos ecuaciones paralelas, digamos. Claro, porque el problema que te pregunta, ¿cuántos moles de oxígeno vos necesitas para que reaccionen con 0,212 moles de carbono para formar monóxido y dióxido? Claro. Yo plantearía dos ecuaciones, no sé qué opinen los chicos. Ahí lo armo en mi papel. O pondrías tipo la mitad de lo que ya tienen de carbono, digamos. No, no. Directamente escribís la ecuación. Claro. Claro. Claro, me quedaría así. Oxígeno 2 más carbono. Me va a dar... Y esto sería un óxido de carbono. Para balancearlo le pongo, como este oxígeno está acá dos veces, entonces voy a poner dos carbonos acá, el 2 se lo pongo adelante. Y un 2 de carbono. Me va a dar acá dos monóxidos de carbono. Y la otra ecuación. Oxígeno 2 más carbono. CO2. Tengo que aprender a usar estas herramientas porque la verdad que... Ahí me quedaría... ¿Así decía Fiamma vos? Claro, sí. Porque va a ser más fácil balancearlo, como le hiciste vos recién. Y ahora con la estequiometría directamente calculas. Me parece que me estoy salteando un paso que no lo estoy entendiendo. ¿Querés compartir vos? No, está bien como lo estás haciendo. Así lo vos. Yo lo planteé así porque mientras el chico lo leía, yo puse, si con un mol, hablando del monóxido, ¿no? Si con un mol de oxígeno. Reaccionan con 2 de carbono. Con 0,212. ¿Cuántos van a reaccionar? Y me da lo que dice la verdad. En total me estaría dando... No, 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 no. Esto sería en total una cosa así. No, 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 no. No, no, no. Esto es lo que dijiste vos, ¿no? Sí, tendría que ser lo mismo, exactamente. Claro, y ahora sí está bien. Sí, 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 tal cual. Nunca lo había pensado así. Tal cual. Ahora, si a partir de esto, bueno, volvemos ahora sí a lo que decíamos, las relaciones de masa. Gracias, Fiamma. Una vez más. No, no, está bien. Volviendo a la parte de relaciones de masa, si vos ya balanceaste la ecuación, que es esta que está acá, entonces lo que vos tenés que hacer es reemplazar esto. O sea, si yo acá tengo 2 moles de oxígeno, 2 reaccionan con 3 moles de carbono, hago la regla de 3 y me pone cuánto oxígeno necesitaría para que reaccione con esta cantidad de carbono. Ahí está, buenísimo. ¿Alguien más? Y si no, la dejo a Fiamma, que también tiene la última parte. No, por mi parte no, muchas gracias. Bueno, Fiamma, todo suyo. Bueno, no sé si Brenda quería seguir o que me dé ella. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. No, Fiamma, seguimos. No, no sé, para seguir el hilo yo voy al último. Bueno, dale, entonces me presento yo para darla. Les muestro mi cara, no sé para los que no me conocen. Muy raro, estoy del mit de Gaby, pero hay una chica acá. Un intro. Bueno, es para acertar la gente. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la parte de lo que es nomenclatura, formación de compuestos para hacer un repaso. Es más bien teórico la nomenclatura. Así que bueno, vamos a hacer... Ahí se está viendo, ¿no? Sí, sí. Me la mande. Ahí está. Bueno. Vamos a ver nomenclaturas químicas y fórmulas. Sabemos que el nombre del compuesto es una consecuencia directa de la fórmula que lo representa. ¿Qué es la fórmula? Y bueno, los elementos, ¿sí? El símbolo que está en la tabla periódica. Tenemos fórmulas y nombres de compuestos que están constituidos por un solo elemento. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula química? Y bueno, el mismo símbolo, el elemento. Podemos tener moléculas monoatómicas, generalmente son los metales, que puede ser el sodio, por ejemplo, el potasio, el calcio, el magnesio. Y también moléculas poliatómicas, ¿sí? Donde tenemos varios elementos, varios átomos de la misma especie, ¿sí? De un solo elemento. Bueno, el nombre se llama así, molécula de flúor, por ejemplo, ¿sí? Acuérdense que generalmente los no metales son moléculas diatómicas. Yo puse poli para generalizar, pero esto sería una molécula diatómica y esto sería una molécula octoatómica. Nunca se olviden de que el azufre es una molécula que tiene ocho átomos de azufre. Después tenemos el nombre y fórmula de compuestos que están constituidos por dos elementos, que son los compuestos binarios. Compuestos binarios. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es, para escribir la fórmula, escribimos los símbolos de los elementos, después intercambiamos los números de oxidación, que son los subíndices, perdón, los numeritos que están acá arriba, ahí lo puse mal. O sea, subíndice me refiero a que cuando cambiamos el estado de oxidación, el numerito va acá abajo. ¿Sí? Yo lo puse en este en azul para que lo remarque a propósito, porque este 2 no significa que es el número de oxidación. ¿Sí? Esto es porque el oxígeno es una molécula diatómica, así se encuentra siempre. Bueno, y después podemos simplificar. Por ejemplo, en este caso, el óxido de cobre, el cobre actúa con valencia más 2, el oxígeno siempre actúa con valencia menos 2. Cuando intercambiamos, lo podemos simplificar y me queda esto. ¿Sí? Óxido de cobre. El subíndice 1, ya sabemos que nunca se coloca, así que lo puse grande ahí para que se lo acuerden. Y bueno, y en este caso el ejemplo es de óxido férrico. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien la nomenclatura. Cambiamos los estados de oxidación igual que antes. ¿Sí? Este 2 es del oxígeno y este 3 es del hierro. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, sí. Sí, está claro. Los compuestos binarios, ¿cuáles son? Dijimos que son los que están compuestos por dos elementos. Los óxidos, que son básicos y ácidos. Los hidruros, que pueden ser metálicos y no metálicos. Bien, vamos a ver el nombre de los óxidos y cómo se forman. ¿Cómo se forma un óxido básico? Un óxido básico siempre se forma por un metal más una molécula de oxígeno. Y esto me da un óxido básico. ¿Sí? Los óxidos básicos tienen en su molécula un metal y un oxígeno. Metal, oxígeno. La nomenclatura que da la IUPAC es poner la palabra óxido de, acompañada por el nombre del metal, que en este caso es el hierro. Por ejemplo, el hierro, óxido de hierro, y entre paréntesis poner en números romanos el estado de oxidación del metal. O si no, la clásica, que es la que usamos siempre, es decir, la palabra óxido y escribir el nombre del metal con el sufijo ico u oso, ¿sí? Dependiendo del estado de oxidación. Ico para el mayor estado de oxidación y oso para el menor estado de oxidación. Después vamos con el nombre de los óxidos ácidos. Los óxidos ácidos se forman con un no metal más una molécula de oxígeno me da un óxido ácido. Su estado de oxidación no se indican por números romanos o sufijos, es lo que dice la IUPAC y está en el cuadernillo. Tenemos dos tipos de nomenclatura, nomenclatura de proporciones y nomenclatura clásica. La nomenclatura de proporciones hace referencia a la cantidad de átomos que hay de cada elemento, ¿sí? La de proporciones, que es la que da la IUPAC, por ejemplo, dióxido, ¿sí? ¿Qué significa dióxido? Que tengo dos oxígenos, de, y seguida por el nombre del no metal, que es, por ejemplo, azufre, dióxido de azufre. Y la nomenclatura clásica, es decir, la palabra óxido, seguida el nombre del no metal, con la terminación también oso o ico, ¿sí? Igual que en los óxidos básicos. Los, los no metales actúan con números de oxidación positivos, al combinarse con un oxígeno. Ojo con eso, porque el oxígeno tiene carga menos dos, tiene carga negativa. Entonces, los metales ahora van a actuar con números de oxidación positivos, siempre, en los óxidos, ¿sí? Hablando de los óxidos. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Acá les puse, así en grande, tabla importante, para que se acuerden los pre y los sufijos, ¿sí? A la hora de nombrar un óxido ácido, ¿sí? De los estados de oxidación. Yo les decía recién que los no metales ahora van a actuar con números, con estado de oxidación positivos, ¿ven? Que acá tienen el más. Hay metales, generalmente son los, los no metales, perdón, generalmente son los halógenos, que tienen cuatro valencias, que son las que más usamos, que es el 1, 3, 5 y 7. Cuando actúa con valencia 1, se nombra con el prefijo hipo y con el sufijo oso. Hipo, palabrita, terminación, oso. Con valencia más 3, la terminación es oso, solito, con valencia 5, la terminación es hico, y con valencia 7, la terminación es per, perdón, prefijo, per, palabrita, terminación, hico. ¿Sí? Yo después voy a pasar este PowerPoint. Bien, ahora vamos con el nombre de los hidruros metálicos, que también son compuestos binarios. Los hidruros metálicos están formados o constituidos por hidrógeno, por una molécula de hidrógeno, no lo escribí acá, pero, por una molécula de hidrógeno más una molécula más un átomo, un metal. ¿Sí? El hidrógeno, en estos casos, actúa con número de oxidación negativo, actúa como no metal, ¿sí? Porque los metales tienen carga positiva, entonces el hidrógeno acaba de actuar con carga negativa. El nombre que establece la IUPAC me dice que ponga la palabra hidruro seguida del nombre del metal, así como si lo puse ahí. Por ejemplo, hidruro de sodio. Un ejemplo. Y la clásica, hidruro de, y el nombre del metal es la misma. ¿Sí? Solo que ahí está, como más forma. Y los hidruros no metálicos, o acá me olvidé el no, son la combinación de una molécula de hidrógeno más no metales. En estos casos, el hidrógeno actúa con número de oxidación positivo, porque los no metales tienen estado de oxidación negativo. Entonces acá el hidrógeno se comporta como metal. Entonces, lo que la IUPAC, la nomenclatura que establece la IUPAC, es escribir el nombre del no metal, acompañar el sufijo uro. ¿Sí? Por ejemplo, cloruro de, seguido del hidrógeno, como si se tratara de un metal. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir cloruro de hidrógeno, ahí yo tengo un hidruro no metálico. Ahí me faltó el no. Y la clásica es igual. ¿Sí? Es lo mismo. Ahora vamos con fórmula y nombre de compuestos, ¿sí? Que están formados por tres elementos, que se llaman ternarios. ¿Cuáles son estos compuestos ternarios? Y bueno, uno de ellos son los hidróxidos o bases, es lo mismo. ¿Cómo se forma un hidróxido? Por un óxido básico, un óxido básico, más una molécula de agua. Esto me da una base. Por ejemplo, yo tengo, ¿este óxido básico cómo se llama? Ahí me dice. Óxido férrico. Perfecto. Óxido férrico. Más, tengo una molécula de agua, me va a formar una base. ¿Cómo escribo la base? Siempre pongo primero el metal, y acá seguidito, pegadito, el grupo oxidrilo. ¿Sí? El grupo oxidrilo. El grupo oxidrilo, como decía Lu antes, siempre tiene carga menos uno, porque menos dos más uno, me da menos uno. Por eso acá pongo un uno que no se coloca, y este tres es el estado de oxidación del hierro. ¿Sí? Entonces abajo del grupo oxidrilo, siempre se pone el estado de oxidación del metal. Y bueno, acá, como habíamos visto en nomenclatura, acá el nombre es hidróxido de, con el nombre del metal, más el número de oxidación en romano, ¿sí? Entre paréntesis, como está acá, hidróxido de hierro, tres. Este tres, es este tres que está acá, que es el número de oxidación del metal. ¿Sí? 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 Pensé que era mi internet, y después me di cuenta que no. ¿No se cortó? Sí, me parece que se lo cortó el internet. ¿Sí? Sí, se le cortó. Bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hidróxidos no metálicos? Sí. Bueno, se la sigo yo, hasta que se vuelva a conectar. Ahí les comparto pantalla. Te lo digo. ¿Aguante? No, sí. Ay, mi internet. No, es una caca. Bueno. Ahí les comparto pantalla de nuevo. Perdón, mil disculpas. ¿Ustedes me dicen si no se escuchan, si no se ven? ¿Se ve? Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno. ¿Dónde se quedaron? ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien se perdió? En Hidruros. En Hidruros. Uy, no anda. Bueno, no importa. Vamos de nuevo. Dijimos, los hidruros metálicos, ¿sí? Son la combinación de un metal más una molécula de hidrógeno. En estos casos, el hidrógeno actúa con número de oxidación negativo, porque los metales tienen número de oxidación positivo. ¿Sí? El nombre que establece la IUPAC es poner la palabra hidruro de seguida del nombre del metal. Por ejemplo, hidruro de sodio. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Y la nomenclatura clásica es la misma, ¿sí? Y ahora vamos con los hidruros no metálicos, que acá yo me comí el no, no metálicos. En estos casos, el hidrógeno, ¿sí? Actúa con número de oxidación positivo. Actúa como un metal, porque los no metales tienen, cargan, tienen un estado de oxidación negativo. Y el nombre que establece la IUPAC es escribir el nombre del no metal, con el sufijo uro, por ejemplo, cloruro, y seguido del hidrógeno, como si estuviésemos hablando de un metal. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora vamos con compuestos ternarios, que son compuestos donde hay tres elementos, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son esos compuestos ternarios? Bueno, uno de ellos son los hidróxidos o bases, que también les decimos, generalmente hablamos de bases, que está conformado por un óxido básico, más agua, siempre me da una base. Por ejemplo, si tengo este óxido básico, que me habían dicho que era el óxido férrico, más una molécula de agua, me forma una base. Esto es una base. Cuando yo vea un grupo oxidrilo, con un metal pegadito, esto es una base. ¿Sí? Y acá abajo pongo el estado de oxidación del metal. Como el óxido hilo siempre tiene carga menos uno, acá va a ir uno, que no se coloca. Entonces, el nombre que establece la IUPAC es escribir hidróxido de, seguido del nombre del metal, más el número de oxidación, escrito en números romanos, como está acá. Hidróxido de hierro, tres. Este tres, es el número de oxidación del metal. ¿Sí? También le podemos decir hidróxido férrico, ¿no? Exactamente, también le podemos decir hidróxido férrico, o hidróxido ferroso, en el caso que el hierro actúe con valenciadonos. Bien. ¿Se escucha? ¿Se ve bien ahí? Sí. Bien. Ahora vamos con el nombre de los oxácidos, u oxoácidos. Que son ácidos, ¿sí? En la palabra misma lo dice, ácidos. Oxo porque tienen oxígeno, en la molécula. ¿Cómo se forman estos ácidos? Bueno, combinando un óxido ácido, más una molécula de agua, me da un ácido oxácido, o un oxoácido. Por ejemplo, si tenemos este óxido ácido, ¿alguien me dice cómo se llama este óxido ácido? Oxido ácido. ¿Cómo? Es un óxido ácido 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 ácido. En este caso, es sulfúrico. Sulfúrico. ¿Por qué? Porque acá el azufre actúo con valencia más 4, y cuando yo intercambio valencia, acá tenía un 2, y acá tenía un 4, se simplificaron. Que es lo que dije al principio. Entonces, por eso me quedó un 2 ahí. A veces es difícil darse cuenta, porque está simplificado. Pero bueno, con un poquito de práctica, eso sale. Entonces, tenemos este óxido ácido, que es el óxido sulfúrico, más una molécula de agua, me da el ácido. Este ácido. ¿Cómo es el nombre para este ácido? Bueno, simplemente cambiamos la palabra óxido, porque esto se llama óxido sulfúrico, ¿verdad? Por la palabra ácido. Seguía del nombre del no metal, ¿sí? Como está escrito. Entonces, ¿cómo se llamaría este ácido? Y bueno, ácido sulfúrico. Cambio la palabra óxido, acá yo antes tenía la palabra óxido, por la palabra ácido, y ya está. Acá les puse en rojo, recordar, en la nomenclatura de los óxácidos, tenemos que tener en cuenta la tabla importante que les dije al principio. Que es la tabla importante, y simplemente las terminaciones. Ico, oso, perico, hipo, oso, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora va un truquito, ¿sí? Un truquito es, ¿cómo escribo la fórmula de este ácido? De este ácido. Capaz que algunos ya lo saben, pero bueno, se los digo. ¿Cómo escribo esta fórmula? Bueno, primero pongo, escribo, hidrógeno, no metal, oxígeno. Así, sin nada abajo. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Qué subíndices tengo que poner acá? Bueno, eso es lo que está en esta tablita. Cuando el número de oxidación del no metal es impar, el subíndice del hidrógeno es uno, ¿sí? ¿Y qué subíndice tengo que poner en el oxígeno? Y bueno, hago esto, al número de oxidación le sumo uno y al resultado lo divido por dos. Y ese resultado va a ir aquí abajo. ¿Sí? En el caso de que el número de oxidación del no metal sea par, el subíndice del hidrógeno va a ser igual a dos. Y el subíndice para el oxígeno va a ser el número de oxidación más dos y a eso lo divido por dos. Vamos a ver en el ejemplo. Dijimos que el estado de oxidación del azufre es más cuatro. Bueno, es par. Entonces, ¿qué número va a ir acá abajo? Dos. Exactamente. Y acá abajo, ¿qué número va a ir? Dijimos que es par. Cuatro. Bueno, en este caso es cuatro. Le sumo dos, seis. Ay, acá me re confundí. Claro, no tengo. A ver. Me confunden algo en la tabla, pero bueno, en otros casos se cumple. Lo que pasa que el guión en este caso, este guión es así. El ácido sulfúrico es así de esta forma. Acá porque yo me confundí en la tabla. Pero en algunos casos la tablita se cumple. ¿Sí? Generalmente sí, pero bueno, esto se lo tienen que aprender de memoria porque el ácido sulfúrico es así. No va a un tres ahí. Eso no lo ponga. Va a un cuatro. ¿Sí? Pero bueno, es una pequeña trampa. Justamente es una trampa y no vale para todo. No está escrito eso. Bien. No importa. Lo importante es que sepan cómo escribir esto. ¿Sí? Este. Bien. Bien. Ahora vamos con el nombre de las sales. ¿Se entendió? ¿Está ahí? Ahí tiene una pregunta. No, no. Bien. Bien. Ahora vamos con el nombre de las sales. ¿Cómo se forma una sal? Bueno, un ácido más una base siempre. Ácido más base me forma una sal más agua. ¿Por qué un ácido y no base? Bueno, porque los ácidos tienen no metales y las bases tienen metales y la sal generalmente, casi siempre, están compuestas por metal y no metal. Más, bueno, la molécula de agua. En este caso tenemos ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, acá tenemos un ácido, acá tenemos una base, se me forma. Esto, en solución acuosa, se disocia y esto también, entonces se me junta el no metal que tiene carga negativa con el metal que tiene carga positiva y me forma la sal. Las sales que no tienen oxígeno en la molécula, ven, acá no tienen oxígeno, se nombran, como es lo que está acá, la terminación uro si el ácido terminaba en la palabra hídrico. ¿Sí? Se ha ido el nombre del metal. Este era ácido clorhídrico entonces ese terminación hídrico la cambiamos por uro que es la que está acá, cloruro de sodio, como dice acá, se ha ido el nombre del metal. ¿Sí? Estas sales a veces las llaman sales aloideas pero bueno, no importa, son sales que no tienen oxígeno en la molécula. Después tenemos este otro tipo de sales que tienen oxígeno en la molécula como esta que provienen de estos ácidos oxácidos como el que vimos recién, por ejemplo, el ácido sulfúrico más la base que es el hidróxido de sodio. Esto se disocia de nuevo, esto se disocia, esto que está acá, y se me junta el sodio con este ion, este ion. Entonces, este ioncito, como decía Adi antes, siempre trabaja como bloque, entonces esto no lo separo, no lo modifico, queda como está y lo pongo así. Acá me olvidé un 2, otra vez, ¿por qué iría un 2 acá? Acá abajo. Porque el substato tiene carga menos 2, entonces intercambia en valencias, ahí me olvidé el 2 ya lo voy a corregir, y acá va 1 porque el sodio tiene valencia más 1, más la molécula de agua. ¿Sí? Bueno, este tipo de sales ¿cómo se nombran? Bueno, si la sal terminaba en ico, el ácido terminaba en ico, perdón, como en este caso, ácido sulfúrico, la terminación de la sal va a ser ato, como está acá, terminación ato si el ácido acaba en ico, seguido del nombre del metal. Que es el que proviene de la base. Entonces, en este caso, si el ácido se llama ico, acá va a ser sulfato de sodio. Y para los ácidos que terminan en oso, la terminación de la sal va a ser hito. ¿Sí? Por ejemplo, ácido sulfuroso va a ser sulfito de tal metal. y creo que hasta ahí estaríamos, a ver, sí, ahí está, así que bueno, eso sería todo, ¿alguien tiene alguna duda? Ah, sí, bien, eso que dice Adi, es como una regla memotécnica para acordarse de las terminaciones de las sales, que es pico de pato, yo me lo aprendí, pico de pato, oso chiquito, pero es lo mismo, termina de igual, perfecto. Así que bueno, si esa reglita les sirve, joya, usenla, así les va bien el parcial. Practiquen formación de compuestos, porque esto es muy teórico, pero la mayoría de los ejercicios, por ejemplo, no sé, reactivo limitante, o algo capaz que no les dan directamente la fórmula escrita, o sea, la ecuación, entonces ustedes tienen que hacer, tienen que escribir esas moléculas. Así que bueno. Bueno, ahora le toca a Brenda, ahí María Valentina, ahora ella va a explicar lo que es la parte de reactivo limitante vimos recién, si tenés, no sé si llegaste a verlo, después si tenés alguna duda después de que se ve a Brenda lo podemos ver a ver. Bien. ¿Me escuchan bien? Excelente. Buenísimo. Yo preparé más que nada problemas, vamos a ver lo que es un poco de rendimiento, pero, más que nada problemas. Ahora les presento. estáis tendiendo, ¿cierto? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces tenemos el rendimiento de las reacciones. ¿Qué es el rendimiento? rendimiento real, que es lo que realmente se obtiene en la práctica y tenemos el rendimiento porcentual, que bueno, es un término empleado por los químicos y describe la proporción entre el rendimiento real respecto al rendimiento teórico. y acá tenemos esta formulita. ¿Sí? Y yo creo que hasta ahí estaríamos con todos los temas, digamos, de teórico y preparé algunos problemitas. No sé si alguno ya hizo. Este es el ejercicio 143, que vamos a tener, digamos, de todo un poco. Ustedes me dicen si ven bien, si lo entienden, mi letra por ahí no es muy buena, pero si lo entienden, bueno. A ver. ¿Qué me dice este ejercicio? Me dice, la siguiente reacción para obtener, la siguiente reacción para obtener, para la obtención de, y me dice, hidróxido de sodio tiene un rendimiento a nivel industrial del 95%. Y nos da la reacción. Después me dice que si se parte de 36 kilogramos de carbonato de sodio, ¿qué masa de hidróxido de sodio se producirá? Bueno, vamos a empezar con el A. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Principalmente antes de resolver cualquier parte, digamos, matemática, por así decirlo. ¿Qué es lo primero que tenemos? Balancearlo. Balancearlo. ¿Y esta ecuación para ustedes está balanceada? No, hay que agregarle un 2 en el hidróxido de sodio. este es un hidróxido y el hidróxido de sodio. Muy bien. Bien. Sí, hay que agregarle un 2 porque a este le está faltando un 2. Bien. Entonces, este hay como dos formas de resolverlo. Hay una que es más o menos, digamos, un poco más larga y otra que es directamente. Vamos a intentar hacer las dos a ver si podemos. Bueno. ¿Qué es lo primero que ustedes harían? A ver si si se animan a decirme. Bueno, yo lo primero que haría lo primero que haría es sacar como me hice el 95% y yo tengo un 36 kilogramos primero pasaría para manejar todo en algo un poquito más más simple a gramos o si no lo manejo a 100 kilogramos y después al último lo paso a gramos. Sí, el 243 estamos viendo. Bueno. Entonces, yo haría eso y después diría vamos a hacerlo. Yo tengo que estos 36 kilogramos son 36.000 gramos, ¿cierto? esto va a ser mi 100% ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a ser mi 95%? ¿cuánto va a ser? Si alguien tiene la calculadora en mano voy a ponerme aquí va a ser 34,9%? Va a ser esa cantidad de gramos. Entonces, ahora yo puedo plantear que un mol de carbonato de sodio va a ser tanta cantidad de gramos. alguien me puede ir sacando el peso del carbonato de sodio que tenemos arriba al principio. Tienen que practicar mucho nomenclatura porque es lo que más va en el parcial. Es más, yo creo que el año el año pasado tomaban más que nada nomenclatura así que si están en esos flojos tienen que ir haciendo eso. 83 yo no había calculado y me dio 106 a mí me dio 100 a mí me dio 106 con un 0,1 claro sí 106 me había dado a ver 23 ah sí sí bueno bueno entonces tenemos que un mol va a ser igual a 106 bueno entonces ¿cuántos gramos teníamos? no teníamos 106 teníamos 34.200 gramos entonces esto ¿cuántos moles van a ser? van a ser como unos 322 2,64 esto es como mucho viaje y pueden 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 hacer como otra relación en la cual se va a simplificar mucho esto pero bueno bueno entonces tenemos si vieron que nosotras lo que nos piden acá es ¿cuántos? ¿qué masa del hidróxido de sodio se me va a producir? entonces yo que tengo que hacer la relación que está en la reacción yo tengo que un mol de carbonato de sodio me va a producir dos moles del hidróxido de sodio ¿sí? entonces ¿cuántos moles me van a producir todos estos que yo tenía que me vio re grande? 32 no 322 64 moles me va a producir el doble ¿sí? que va a ser igual a 6 645 ¿lo van entendiendo? o si tienen alguna duda me paran no sí se entiende buenísimo moles entonces estos son los que a mí se me produció con lo que yo tenía y ahora ¿qué me pide? me pide la masa entonces yo no puedo dar digamos en esta expresión así lo tengo que pasar a masa si bien esto es lo que se me produce lo tengo que pasar a masa o sea a gramos entonces como último pasito voy a decir que un mol de hidróxido de sodio me pesa ¿cuánto me pesa? me pesa aproximadamente unos 40 gramos ¿sí? entonces estos 645,28 moles ¿cuántos me va a estar pesando? y esto me va a dar un aproximado de 200 200 ahí se me fue la letra 25 25 mil 2 gramos bueno medio desplorijo esto pero bueno esto es lo que lo que este sería como mi resultado final ¿sí? ¿se entendió lo que hicimos? sí buenísimo ahora ¿qué es lo que yo les decía que pueden simplificar mucho? pueden hacer directamente la partecita o sea en vez de tomar los moles tomar las masas pero masas ojo que no van a tomar cualquier tipo de masa van a tomar primero la relación entre las masas como si fuesen moles miren por ejemplo yo tengo primero tengo que saber que un mol del carbonato de sodio me va a pesar 106 ¿sí? gramos 106 gramos y después tengo que saber que un mol que es más o menos lo que teníamos ya dicho que un mol de hidróxido de sodio me va a pesar 40 gramos bien entonces yo puedo hacer directamente plantear vamos a hacer como una división porque si no esto va a ser todo un quilombo así bueno entonces yo puedo plantear que voy a plantear que 106 gramos de hidróxido de carbonato de sodio me van a generar 80 gramos y por qué pongo 80 gramos y no 40 ¿sí? me puede decir por la relación tipo entre por los tenemos claro como yo en la estiquimetría tengo una relación de 2 a 1 entonces ahora en vez de plantear digamos en vez de poner 40 voy a poner el doble 80 entonces voy a tener 80 gramos hidróxido de sodio bueno bueno ahí va entonces que voy a poner que estos 36 mil bueno 36 mil bueno esto de lo mismo me van a generar cuánto y me va a dar una cantidad de 27 mil 169 coma 8 no me alcanzo después la pantalla para escribir bueno entonces yo que voy a decir que esos 27 mil 129 va a ser mi 100% entonces va a ser mi 100% entonces el 95% cuánto va a ser y ahí saco digamos ese último cálculo y me daría lo que ya tuvimos digamos acá en la principal acá me va a doler a dar esto pero bueno yo se las digo como por si a alguien se le hace como más fácil pensarlo así igual fíjense que después acá les dice cuántos moles si bueno acá le dice cuántos moles de hidróxido de calcio se me va a formar se consumen en la reacción entonces acá lo que voy a tener que hacer no sé si borrar todo y volver a hacerlo lo que voy a tener que hacer es sacar el reactivo limitante y después ver cuánto se me va a consumir igual es una reacción uno a uno así que lo mismo se me va a consumir de hidróxido de calcio pero bueno ¿entienden? ¿tienen alguna duda? así vamos con otro ejercicio un poco más rápido ¿me escuchan? o sea que se consume lo mismo en la anterior a ver vuelvo a la anterior yo acá lo había tomado mal había puesto que pensaba que estaba hablando del hidróxido de sodio y me estoy dando cuenta que no que es el hidróxido de calcio pero ahí les digo sí o sea yo en la reacción tengo que mi relación entre el hidróxido entre el carbonato de sodio y el hidróxido de calcio es uno a uno y como yo lo que estoy buscando digamos es reactivo limitante lo que voy a tener que hacer es es decir sacar digamos los pesos de voy a hacer así yo tengo acá la cantidad de moles ¿cierto? tengo la cantidad de moles que se me que interactúan que son 322 voy a tener que un mol un mol de carbonato de calcio bla 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 se me va a va a reaccionar me quedo medio chico con un mol de hidróxido de calcio claro o sea la reacción es uno a uno exacto un mol de carbonato de calcio no sí bueno entonces vos ya con sacar los pesos te das cuenta claro se dan cuenta cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso o sea no hace falta sí o sea van a hacer eso sacan el peso y ven cuál es el que tiene menor peso entonces dicen bueno ese es mi reactivo limitante porque si ya se me consume todo eso se entiende entonces vamos con este este es el 244 y bueno entonces ¿qué me dice? me dice se hacen reaccionar 40 gramos de hidróxido de potasio impuro con ácido este es un ácido clorhídrico no sé si lo logran ver pero acá tiene un cloro obteniéndose 40 gramos de cloruro de potasio entonces ¿qué vamos a hacer? primero tenemos que plantear la reacción ¿alguien se anima a plantearla? ¿alguien tiene bien en claro nomenclatura? vamos a hacer me dice que tenemos reaccionando tenemos el hidróxido de cloro y el no perdón el hidróxido de potasio y el ácido clorhídrico ¿si? entonces vamos a poner que el hidróxido de potasio más el ácido clorhídrico que me va a formar me va a formar el cloruro de potasio y me va a quedar agua más agua no sé por qué se corta todo ahí bueno ¿ustedes ven bien? no, no creo bueno entonces bueno entonces ¿qué me dice? bueno este sería el A después dice determine no calcule la masa del hidróxido de potasio puro que reaccionó con el ácido entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a plantear que tenemos para el B vamos a hacer la relación directamente digamos en gramos y no en moles entonces 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 vamos a hacer que 56 este es el peso molecular del del ácido del hidróxido de potasio que es este bueno tenemos que 56,1 gramos me van a reaccionar con 74,55 gramos del del cloruro del cloruro de potasio de potasio entonces lo que yo voy a hacer acá me dice que tengo que tengo claro que tengo 40 gramos del cloruro de potasio voy a poner 40 gramos me va a formar X cantidad que va a ser 30,1 gramos y esto va a ser digamos lo que se me va lo que me va a reaccionar con el ácido ¿se entiende? ¿me están escuchando? si bien se escucha y se ve bien ah bueno están medio dormidos los chicos pero ¿hay alguna duda hasta acá chicos? ¿van siguiendo lo que dice Bren? si bueno entonces se hace reaccionar 40 gramos de hidróxido de potasio entonces quedan gramos sin reaccionar porque si solamente reaccionan 30 de los 40 que harían 10 sin reaccionar ¿no? claro queda un exceso de hidróxido de potasio bueno entonces vamos con el C vamos con el C que me dice determina la impureza de la muestra del ah pasa que o sea el hidróxido de potasio no está puro entonces hay algo que si queda como impureza por eso ahora me pide la pureza o sea yo estos 40 estos 40 gramos que tengo del hidróxido de potasio no están puros entonces este ahora lo hacemos yo tengo que estos 40 gramos van a ser mi 100% 40 gramos van a ser mi 100% entonces ¿cuántos voy a tener en lo que sí me reaccionó? porque hay hay una partecita ahí que me queda como sin reaccionar porque no está puro porque no reacciona no entra en reacción entonces esto me va a dar que reaccionen perdón que mi pureza va a ser del 75 25% bueno y el C que me dice el D que me dice calcula el número de mole de moléculas de hidróxido de potasio que intervienen en la reacción y bueno eso es más que nada con el número de abogado vamos a ir y vamos a decir yo tengo que un mol que un mol va a ser igual a 56,1 gramos y que eso va a contener 6,02 por día a la 23 moléculas entonces ¿cuánto me va a contener los 31,1 gramos? bueno 30,1 gramos y me va a contener más o menos la mitad que son 3,23 por día es a la 23 ¿se entiende? ¿tienen alguna duda? no bueno bueno en este me dice en industria de los plásticos se usan a ver vamos a ver creo que tengo una más me parece que son muchos bueno dice en industria de los plásticos se usan grandes cantidades de anídrido anídrido tálico y bueno nos dan la composición química y dice el cual se produce por oxidación controlada del naftaleno entonces me dice debido a que una parte del naftaleno se oxida a otros a otros productos solo se obtiene un 70% de anídrido aftálico según la reacción anterior ¿qué cantidad en kilogramos de este compuesto se forman industrialmente por oxidación de 45 gramos de y nos dan de nuevo el que sería el naftaleno entonces esta ecuación ¿está balanceada o no está balanceada? porque habíamos dicho que primero había que balancear la ecuación bueno si esta balanceada acá les voy a notar los pesos que son de 296,06 y el otro me pesa 256 coma 11 entonces me dice que lo que yo tengo lo que yo tengo que calcular es lo que se me producirá por la oxidación de esta cantidad de naftaleno entonces voy a mi reacción y digo que 256 coma cinco gramos me van a producir 296 coma cero seis gramos bueno de entonces sabiendo que los 45 kilogramos son 45 mil gramos voy a poner acá 45 mil gramos ¿cuántos gramos? cuántos gramos el anidro aftálico voy a tener entonces me va a dar 52 52 coma 49 gramos gramos entonces nosotros sabíamos que solamente se obtiene un 70% este vendría a ser como mi 100% esto lo que yo obtengo acá es mi 100% entonces ahora lo que tengo que hacer es decir bueno está bien esto se me produce los 52 129 gramos van a ser mi 100% entonces este 70% cuánto va a ser y me va a dar que es 36 116 gramos esto va a ser lo que se me produce ¿se entiende? esto era medio cortito ¿tiene alguna duda? no creo que no si me parece que no chicos perdón yo quería aclarar una cosita con respecto a la tabla que antes vimos de cómo escribo la fórmula del ácido no sé para los que prestaban atención y para los que vean ahí lo corregí está bien la tabla yo había escrito mal la fórmula del óxido ¿sí? por eso no daba el subíndice así que nada era eso quería aclararlo igual en el libro aparece como los guiones más usados digamos por así decirlo que son como una excepción a todas las tablas claro era como una tabla pero no sé porque no sé de acá al sábado yo no podría pero si ustedes pueden no sé hay que darles ánimo por favor no sí por eso si se lo aprenden son grosos yo no podría yo yo no podría pero sé que ustedes la química es la ciencia de las excepciones así que ánimos y darle para adelante y aprovechen a preguntar ahora chicos cualquier duda por mínima que sea pregúntenla la idea es que ustedes queden todo claro aprovechar que tenemos las cosas acá digamos entonces cualquier duda nos pueden preguntar bueno entonces acá tenemos me dice que una masa de 98 gramos de ácido sulfúrico se hace reaccionar con 16,25 zinc metálico entonces lo primero que tenemos que hacer es plantear digamos la fórmula la fórmula la ecuación la reacción entonces vamos a plantear alguien me dice cuál es el ácido sulfúrico si quieren el ácido sulfúrico se escribe así y tenemos el zinc metálico que es el zinc común esto me va a reaccionar y me va a hacer más y el hidrógeno va a quedar hidrógeno entonces a mí lo que me gusta hacer es como al principio de cada cosa escribirle los pesos moleculares a cada uno parece un poco más más fácil después entonces esto me pesa 0,8 y esto me pesa 65,38 gramos entonces ¿qué me dice el problema? me dice que tengo 98 gramos del ácido sulfúrico que se hace reaccionar con 16,25 gramos ahora yo acá viendo cómo es la relación estequiométrica entre los dos sé que es uno a uno entonces obviamente como que yo me voy a dar ni idea si esto 98,7 es un mol entonces esto va a ser lo que va a estar como este va a ser mi reactivo limitante porque fíjense que un mol del zinc es mucho más grande de lo que yo tengo y el ácido sulfúrico es mínima la diferencia casi casi nada entonces mi reactivo limitante va a ser el zinc no sí el zinc porque tengo 16,25 entonces ¿qué voy a hacer? voy a decir que los 98 coma eh bueno coma 07 me van a producir 65 coma 38 gramos uy 38 gramos entonces esto es 16,25 ¿cuántos gramos me van a producir? y voy a tener que esto me va a producir 24,38 gramos 24,4 gramos del ácido sulfúrico entonces bueno entonces tenemos que el zinc es mi reactivo limitante ahora me dice el A eh ¿cuántos moles de sulfato de zinc formado? ah claro calcular los moles de sulfato de zinc formado entonces bueno yo voy a decir que un mol este es mi sulfato de zinc entonces yo voy a tener que eh 63 coma 38 gramos del del zinc me va a producir el peso molecular de la masa de la masa 146 161 coma 45 le damos de zinc de sulfato bueno de sulfato de zinc entonces ¿cuántos van a ser mis 16 coma 25 gramos? y eso y eso me va a dar que van a ser eh 40 coma 3 gramos esa va a ser mi masa de sulfato de zinc que se me forma ese sería el A ahora el B el B me dice la masa en gramos de hidrógeno producido entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a decir que estos ahora como tenemos digamos el reactivo limitante todo se basa en el reactivo limitante entonces tenemos que 65 coma 38 gramos de zinc me van a producir 2 gramos del hidrógeno el hidrógeno gaseoso el hidrógeno gaseoso está tiene un subíndice de 2 entonces por lo tanto se multiplica el el peso del hidrógeno solo entonces estos 16,25 gramos ¿cuánto me van a producir? y me dio 0,5 gramos bueno este sería digamos el B el 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 B y el C me pide el volumen de hidrógeno producido en condiciones normales de presiones y temperaturas entonces ¿qué vamos a hacer? yo tengo que estos dos estos dos gramos los voy a tener los van a estar contenidos en 22,4 litros entonces estos 0,5 gramos ¿en cuánto va a estar contenido? y me dio 5,6 litros y bueno el C me dice si el litro el zinc contiene impurezas no atacables por el ácido sulfúrico y solo se obtienen 4 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura ¿qué porcentaje de zinc hay en la muestra empleada? entonces lo que voy a hacer me quedé sin lugar bueno lo que voy a hacer va a ser decir bueno yo tengo que estos 5,6 litros 5,6 litros va a ser mi 100% entonces estos 0,5 no perdón estos 4 litros que es lo que me dice el problema que solamente se van a obtener 4 litros entonces estos 4 litros ¿cuánto va a ser? y va a ser 71,43 por ciento ¿se entiende? o la letra no se entiende bueno sí, sí lo que no entendí es que el ácido dice 0,25 moles o sea que los 40 gramos esos los tendríamos que pasar a moles o sea poner cuántos moles es lo que habría que hacer sí o sea yo acá lo que tendría que hacer tenés razón yo no me di cuenta que estaba pedía en moles pero sí tengo que pasar los 40,13 a moles ya me parece que se fueron todos creo que soy la única acá ¿querés que hagamos algún ejercicio en particular? no la verdad que no estos últimos ejercicios son los que más necesitaba como para entender los problemas porque me costaba como que los enunciados porque como me enredaban pero no esto me ayudó la verdad